Costa Rica decide aquí en CB24, próximas elecciones ahora el 4 de febrero, 13 candidatos presidenciales por diferentes partidos, sin hablar de los partidos provinciales, lo que nos va a llevar a una asamblea legislativa desde 57 diputados, ser una asamblea legislativa muy compleja. Con nosotros hoy don Pedro Muñoz, candidato a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana en el segundo lugar. Muchas gracias don Pedro por estar con nosotros. Don Pedro posiblemente, si se mantiene como están las situaciones en el día de hoy, estará dentro de ese congreso. Como don Pedro también es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, va a tener una responsabilidad muy fuerte dentro del congreso. Gracias don Pedro. Contanos un poco cómo manejar una asamblea legislativa que va a estar muy compleja, independiente de quién llegue a la presidencia. Un gran saludo, un saludo a los televidentes. Antes de hablar del cómo, tenemos que hablar del qué y para qué. ¿Qué tiene que hacer la asamblea legislativa en los próximos cuatro años? Tiene labores muy importantes. La asamblea legislativa aprueba el presupuesto de la República. Tenemos un presupuesto disparado. Un presupuesto que se ha venido disparando año con año. A la asamblea legislativa le toca jalar el freno de mano y ayudarle al Poder Ejecutivo a reencauzar las finanzas. A la asamblea legislativa le toca buscar pasar leyes que generen empleo, educación dual, inversión en infraestructura y en energía. Eso le corresponde a la asamblea legislativa para que haya más y mejores trabajos para los costarricenses. A la asamblea legislativa le toca hacer control político, le toca parar el tráfico de influencias, le toca analizar, supervisar, fiscalizar qué está pasando con las licitaciones en este país. A la asamblea legislativa también le toca hacer reformas estructurales importantes. Los costarricenses no estamos contentos con la forma de elección de los diputados y no estamos contentos con la forma de elección de los magistrados. Bueno, eso representaría hacer cambios en la constitución política. Eso representaría. Tenemos cuatro años para hacer todos esos cambios. Claro, y por eso es que yo quiero aprovechar este importante espacio para hablar de las cosas que se tienen que hacer. Y tenemos que comenzar a hablar de esas cosas porque los costarricenses estamos muy ansiosos de que queremos parar el gasto público, queremos balancear las finanzas, queremos un mejor control de qué es lo que está pasando con los bancos del Estado, con las licitaciones y la asamblea legislativa tiene ese rol muy importante. ¿Por qué no camina Costa Rica? Porque ese es el reclamo de todo el mundo. Costa Rica no camina, va aumentando la pobreza, aumenta el desempleo, no hay plata, se bota plata, se pagan sueldos de lujo, por ejemplo, a profesores de la Universidad de Costa Rica, independiente de todo el respeto que se debe tener a la Universidad de Costa Rica. Pero, ¿por qué no camina? Necesitamos ponernos de acuerdo sobre temas fundamentales. La asamblea legislativa es un lugar llamado para hacerlo. Creo que ha faltado cooperación, ha faltado madurez en la asamblea legislativa. Creo que seguimos viviendo un mundo con reglas del bipartidismo, cuando ya el bipartidismo se fue para nunca volver. Si hoy tenemos nuevas fracciones legislativas, yo creo que en los próximos cuatro años vamos a tener nueve o más. Y hay que hacer un llamado para que nos pongamos de acuerdo sobre los temas que son verdaderamente importantes. Se requiere una agenda de trabajo. El Poder Ejecutivo es llamado a poner esa agenda sobre la mesa. Y es fundamental que los diputados se pongan de acuerdo sobre los temas fundamentales. Yo acabo de hacer aquí un recuento de tres, cuatro, cinco temas que son fundamentales. Y yo creo que es... Bueno, infraestructura es uno de los temas principales que hay en el país y el otro es el tema, por ejemplo, del desempleo, de la informalidad que el Estado no trabaja, trabaja en contra de la gente que quiere llegarse a una formalidad. Imaginemos, porque está dentro de todas las posibilidades, que don Rodolfo Pisa, el 8 de mayo, es el presidente de la República de Costa Rica. ¿Qué cambiaría? Rodolfo Pisa es un hombre que entiende bien los problemas y las oportunidades de este país. Es un hombre que se ha dedicado a estudiar con mucha seriedad, con mucha profundidad, las soluciones de este país. Por ejemplo, uno de los temas que se está proponiendo ahora es el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo, la flexibilidad laboral para que se puedan contratar más y mejores empleos y al mismo tiempo permitir que haya una mejor circulación en el tráfico. Esa es una propuesta específica de Rodolfo Pisa y estamos muy ilusionados por ese tipo de propuestas que Rodolfo Pisa está presentando a la población y que va a llevar a ejecutar cuando se ofrece. ¿Es necesario aumentar impuestos en el país? No es necesario aumentar impuestos en este país. Estamos convencidos de que hay que cobrar los impuestos que existen hoy. Tal vez haya que cambiar el impuesto de ventas por uno de valor agregado. ¿Aumentando los servicios? O sea, incluyendo los servicios. Incluyendo los servicios, pero no necesariamente a una tasa alta. Eso va a permitir un mejor control de quién está pagando impuestos, de quién no está pagando impuestos. Un control cruzado para el impuesto sobre la renta. Pero básicamente no quiero convertir esto en una discusión técnica. Lo que quiero decir es que con los impuestos que tenemos hoy, si hacemos una adecuada recolección de los impuestos, si eliminamos exoneraciones, si evitamos la evasión, podemos salir adelante. Pero hay algo que es fundamental. Lo que es fundamental es hacer que la economía crezca. Si esta economía no vuelve a crecer al 4, al 5, al 6, al 7%, no vamos a poder darle el dinamismo y no vamos a poder recolectar los impuestos que necesitamos. Dos críticas... El crecimiento económico es fundamental y ese tema ha estado ausente en la discusión de la campaña. Dos críticas que han pasado con el gobierno de Luis Guillermo Solís. Uno, falta de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y segundo, falta de equipo. Falta de equipo. O sea, desde el inicio era entrar y salir ministros, entrar y salir viceministros. La Unidad Social Cristiana, don Pedro, usted que es el presidente del partido, tiene equipo para llevar adelante un buen gobierno, tiene gente capaz de un buen enlace con la Asamblea Legislativa, ya que usted mismo está diciendo la importancia de la Asamblea Legislativa en los próximos cuatro años. Sin lugar a dudas. Pero no solamente eso. El Partido Unidad Social Cristiana va a ser un gobierno de unidad nacional. Entonces, además de que tenemos excelentes cuadros, para muestras un botón, los dos vicepresidentes, doña Edna Camacho es una economista súper reconocida y don Max Umaña es un ingeniero súper reconocido en el tema de transporte público. Eso no significa que nosotros vamos a volver a ver únicamente hacia adentro, hacia las tiendas nuestras. Entonces, en Costa Rica hay mucha gente capacitada, hay mucha gente que tiene mucha experiencia. Y entonces, estoy seguro que Rodolfo Pisa no se va a centrar en... Bueno, donde haya un fin de bipartidismo, eso es lo que debería ser. O sea, que se escogieran definitivamente los mejores que tengan ideas obviamente similares. O sea, no vas a poner un ministro que se opone a la política que ustedes propusieron en campaña. Definitivamente el presidente de la república tiene que poner la sombrilla, el techo, el revestimiento general de hacia dónde va el gobierno. Y el presidente de la república sabrá quién calza dentro de esa sombrilla, quién calza dentro de esa tienda de campaña. Pero es importante saber que nadie tiene el monopolio de la verdad y nadie tiene el monopolio del conocimiento. En Costa Rica hay mucha gente muy valiosa por todo el país. Hay gente que está en política, hay gente que no está en política. Entonces, hay que llamar a las personas adecuadas. Habiendo dicho eso, el Partido Unidad Social Cristiana por supuesto que tiene cuadros excelentes a lo interno del partido. Un minutito más. Dentro del cuadro de la Asamblea Legislativa, ¿tus candidatos son buenos candidatos? Hemos presentado candidatos en todas las provincias, jóvenes, profesionales, líderes en sus comunidades, líderes en sus cantones, líderes en sus provincias. Yo estoy muy orgulloso de los candidatos a la República. Usted, durante un tiempo de su vida, ha vivido en Liberia. Este canal es un canal centroamericano, se transmite a todos los países de Centroamérica. Usted ha estado cercano a lo que es la frontera con Nicaragua. Creo que un tiempo hasta estuvo en Nicaragua. ¿Cuál va a ser la política del Partido Unidad Social Cristiana con relación a Centroamérica? Sobre todo el caso de Nicaragua, con los más de 700 mil inmigrantes que llegan al país, muchos de ellos que no pueden inscribirse en la caja, entonces acaban usando los servicios, pero no pagan, los costarricenses tenemos que pagar. Relación Costa Rica-Centroamérica. Debemos desnicar y avisar la política exterior centroamericana. Hay grandes sinergias con todos los países de Centroamérica, desde Panamá, y hay que incluir en Centroamérica Panamá, desde Panamá hasta Guatemala. Definitivamente hay grandes posibilidades para que nosotros exportemos nuestros productos en toda Centroamérica. Es un gran mercado para nosotros, es el mercado natural. Definitivamente tenemos grandes inversionistas centroamericanos en Costa Rica. Tenemos que seguir también atrayendo inversión extranjera de Centroamérica. Definitivamente hay una inmigración de otros países que vienen a colaborar en Costa Rica, haciendo los trabajos que los costarricenses ya no queríamos hacer. Así que somos hermaniticos y debemos seguir buscando las sinergias en toda Centroamérica, Costa Rica con toda Centroamérica, incluyendo Panamá. Bueno, muchas gracias, don Pedro Muñoz, candidato a diputado en segundo lugar por la provincia de San José, prácticamente un diputado electo. Lo estaríamos invitando una vez que pase el 4 de febrero para analizar, como posiblemente vamos a un segundo turno, qué pasará con ese segundo turno y cuál es la perspectiva, dependiendo de los dos candidatos que pasen el segundo turno, porque es muy claro que dos van incluyendo la posibilidad de don Rodolfo Pizarro. Ahí estaremos en la segunda rueda. Muchas gracias, gracias a ustedes y esperamos un nuevo programa de Costa Rica Decide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!